muy buena gente bueno pues estamos en ir a fin y vamos a probar el nuevo radical sr 10 vamos a dar una primera impresión ya sabéis cómo son las primeras impresiones hoy te das una vuelta vamos a esperar a que coja temperaturas neumáticos y vamos viendo a ver qué comportamiento como nos parece muchas veces la primera impresión después coge el coche un mes puedes ir cambiando algo pero bueno así a priori quiero dar la primera impresión a ver qué tal este sr 10 es verdad que hace muchísimo que no cojo y racing no sé siete meses ocho meses pero bueno vamos a probar tenía tenía interés de probar este coche vamos a ver qué tal por aquí hay una cosa que no me está saltando el que sí no sé porque no lo veo nada pero no tiene el signo y alguna cosilla pero nada nada qué será cualquier tontería que me ha dejado cualquier cosa bueno vamos a ver cómo se comporta este coche estoy viendo una cosa que me está gustando ahora lo digo todavía no tengo que esperar pero a ver por aquí esto importante cambio de superficie perfecto darme un par de curvas y os voy diciendo cosas a ver sonido es que a mí me gusta que chiquen pero bueno no está mal no está el sonido pero no 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 eso que te pone a temblar no los sonidos que se te meten dentro del cuerpo a ver a estas dos curvas y os digo depende cómo me salga esto vale lo digo el ffb ha mejorado muchísimo 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 tío me queda flipado por ahora joder tío en serio de siete meses para acá algo han hecho en el ffb que han mejorado noto los cambios de superficie cosas que yo antes no estaba prácticamente tengo la misma configuración es la misma que tengo es decir yo no tocado nada han sido meses no sé algunos habrán notado o algunos también tener en cuenta los que estén muy acostumbrados a ir rafi los pequeños cambios o las cosas así a lo mejor no la notáis como como de repente siete meses y los cojos no se dijeron joven me estoy dejando privado muy bien es muy bien tío reconozco qué mejoras que le faltan cosas sí 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 pero pero estoy notando bastantes cosas más por lo menos el film con la carretera y eso bastante bien el coche se nota también los neumáticos que le falta temperatura por el pequeño resbaloncillo que tiene vamos a ver si se le quita eso no y como con las vueltas vamos viendo pero me gusta me gusta el manejo por ahora me está gustando vamos a ver cómo se comporta cuando ya empieza ahí un poquito al al límite es donde se puede ver que te hace extraño o cualquier cosa de esas no vamos a apurar vamos a dar una vuelpecilla más y después ya empezamos a apurar hay que soltar si no pues lo que más me está sorprendiendo de verdad el ffe muy bien sonido flujito sonido es verdad sea por el coche lo que sea pero es que esos sonidos que se te venden desde dentro que lo notas que te que te mete directamente en el coche no hay de eso le falta eso le falta de importante también el sonido que no digo que no sea ni más real ni nada sino es lo que siente uno en el coche sabe el coche por ejemplo se ve muy bien y eso pero no a menos me concuerda lo que esto es mirado es bueno vamos a ir aprendiendo ya cada vez más para que es el tercero pero bueno y vamos a ver me está gustando por ahora me está gustando el coche y la fsb me alegro muchísimo que tengas tiraciones me alegro muchísimo porque es una de las cosas que que más echaba en falta y raciones vamos por aquí un poquito si a la frena aquí la frenada ojito tienes que hacer en su sitio si apuras un poquito más tiene él como te puedo decir la línea del fallo súper fina es decir no te puedes pasar mucho vamos a ver en curva ya la de arriba vamos a intentar la de arriba meter el coche un poco fuerte a ver dónde está la otra en esta en esta vamos a intentar meter el coche ahí se nos da mucho en el asfalto tipo cosa que yo no estaba en la acción de verdad por lo menos este coche cuidado después de aprobar en más coches pero tío o el fsb lo han hecho en este coche y yo te digo aquí ahora mismo estoy sintiendo mucho la carretera mucho los neumáticos y eso a mí me gusta mucho que tenga eso ya no sé si es una cosa general una cosa de este coche eso ya me pierdo ya sabéis que yo ni racing lo que lleve 12 años apuntado le da muy poco pero yo siga primero tío tío tú que me está me está gustando bastante bastante por lo menos es que de sentir dios yo te lo digo de sentir los otros coches como yo sentía de no sentir nada totalmente prácticamente plano se sentía pero no no aquí está fuerte va a mover con lo que tiene yo diría que me gustaría ponerle hasta un poco más de fuerza ya tocaré algo para que sea un poquito más claro muchas decisiones que la fuerza no cuando pones a veces fuerte una cosa hay unas hay unas cómo os puedo explicar es que quiero hacer un vídeo también de eso para que veáis una diferencia por ejemplo un volante de esto de los típicos de los csl bb o los sin magi o los nuevos chinos de estos que están saliendo que son de 9 newton y todo eso la diferencia que hay con un volante de 16 de 18 de 20 de 25 porque mucha gente piensa que es no es que es la fuerza no 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 las cosas que siente depende de la base por eso muchas veces cuando yo decía no yo él no pensé me gusta fuerte porque hay sensaciones que tú no sueles notar y cuando le pones esa fuerza de esas sensaciones vienen flojitas por detrás y lo notas es una cosa que es difícil de explicar pero es que es así como lo siento la diferencia que yo noto siempre lo que más me gusta es lo que más he ido probando y lo que más me baso es en las diferentes sensaciones las sensaciones las sensaciones son como te puedes decir cosas que te información que te van dando y no todas las bases te dan esa información no no olvidarse no te lo digo una hace se le debe es cojonuda pero no te va a dar una información de no así me cubre seguro pero vamos 100% entonces es ver eso no pero eso eso quiero hacer un vídeo bien explicado y con las cosas y aquí me gustaría subir por si noto un par de cositas que noto en otros simuladores a veces aquí los notorías pero ya lo digo lo digo en serio el manejo del coche está cojonudo veo que es un coche en la frena de la frena de a mí se me va a acostumbrarse también no pero por el manejo también una cosa que me gusta que el volante está al izquierda y te diga te lo digo de verdad y me encanta me encanta eso que el volante está en la izquierda pero cuando está lo de la derecha que los ponen tío a mí me matan bien no es la alegría es verlo a la izquierda de verdad para ver una tontería pero para mí es mucho me acababa la otra vuelta algunos vamos en chávez pero es que es que de verdad me está gustando lo digo así a priori me está gustando bastante eso el coche el fsd si es el coche o es de irracin que ha cambiado yo te digo que esto no lo tenía irracinado siempre desde estas sensaciones ni de coña sonido así que es verdad que lo veo un poco flojo habré que escucharlo por fuera un poquito vale después irracin puede decir visualmente es espectacular súper hoy hoy hay ahí la trasera tío muy cuidado super fluido en ese aspecto no hay que decir nada tiene muchas cosas muy buenas en gracias a mí pues no va a entrar a la conducción así no sabéis es que no va a entrar a la conducción que es lo que pasa que sí puede tener muchas facetas a nivel de online es exagerado es el puto rey eso si tenemos así pero yo siempre lo dicho yo estoy en un simulador y si a mí los coches no me divierten no siento nada ya puede tener todo lo que tú quieras que sigue pues claro que me gusta correr y me gusta online o que no tenga tiempo ahora pero claro que me gusta y lo mejor es alucinante pero hostia yo me tengo que divertir me tengo que divertir durante todo el rato no es yo no busco el resultado final sino el resultado de la carrera no la diversión de decir hostia tío como lo siento como eso por lo menos soy así ya cada uno será como como sea entonces una cosa así a mí me gusta pero bueno a ver ya probaré más coches ojalá ojalá que no sea no sea de este coche y que sea de todo y raciones no sabéis que al final le doy a todo y me alegro por todos los simuladores tío esto no es una guerra de cuál es el mejor que nos tienen que servir todos a nosotros que haya competencia que se vende hostia y que tengamos los mejores simuladores del mundo y ya están fan de uno ni fan de otro por gusto uno tira más por la otro tira para otro pero y nada y me pasa para todo muy lento y todo esto es cogerle el mundo de verdad que el racismo no sabes de muchos años pero yo le he dado muy poco quizá las virtudes que tiene cuidado yo nunca he dicho que sea malo ni nada lo único que hay un defecto que para mí es la conducción que a mí no me gusta no me entra y por mucho que le dé pero que lo intenta obedece y manda por saco y amigos míos que se divierten que no vea y me lo dicen ya ya me gustaría a mí divertirme como se divierte en ellos pero vamos a parar así por encima lo habéis podido ver me gusta muchísimo muchísimo ya había que ver un poquito más cómo se comporta con sabiendo temas el circuito vale sabiendo temas el circuito metiendo más fuerte en curva para ver cómo es pero bueno así a priori a mí me gusta me gusta el coche me gusta el ffb el sonido ya sabéis está bien pero creo que que se podría mejorar y la verdad que cojo no quizá mañana mañana le muestra bueno no lo voy a meter no life seguro para para ver ahí sí que le voy a meter fuerte y ahí voy a ver yo todos los puntillos que tienen la verdad que es un tramo que yo sé que la gente dice es que te gusta tanto claro tío me gusta tanto desde hace desde que siempre que lo conocí o yo creo que una cosa del canal es los el not like digo que lo cogió con todo tipo de coche es que ya hay veces que le cojo tanto el punto que sé cuando se comporta un coche de una manera a otra es que lo tengo a sitio y la curiosidad de ver este coche y ponerlo en las las dios de los juro es que es la sensación de decir mira pues este coche aquí este no sé lo tengo como como referencia desde hace ya desde siempre y la verdad que es alucinante no me diría ahí y cuidado si no me animo alguna carrera con este coche os lo digo de verdad si voy a seguir probando cosas y si eso no os extrañe yo no me cierro las puertas nunca de alguna carrerita hacerlo con este coche así a priori más sorprendido y viene y bien voy a seguir voy a seguir mirándolo bien es una primera impresión pero de verdad sinceramente me gusta merece merece por esto este coche por ahora las sensaciones que a mí me ha dado de puta madre ya veremos más adelante bueno gente muchas gracias y y nos vemos pronto y y y y y y y